Eliminar la Procuraduría y reasignar sus funciones a otros entes como la Fiscalía propuso el precandidato Juan Manuel Galán, hoy en Valle de Upar. Trata de reasignar las funciones que tiene la Procuraduría en otras instituciones que cumplen esas mismas funciones, pero además se trata de acabar con una entidad que cada vez pide más burocracia, más poder, más presupuesto, que nos cuesta a los colombianos más de medio billón, o sea más de 500 mil millones de pesos al año y que no produce los resultados que promete en materia de anticorrupción. Esos recursos debemos invertírselos a una Fiscalía fortalecida y especializada en anticorrupción con unos fiscales especializados con herramientas tecnológicas y de policía judicial para rastrear la plata que se roban los corruptos y para construir los casos con la cooperación internacional para que esos corruptos paguen por el daño que han hecho. Pero la Procuraduría se ha convertido en un intercambio de favores políticos, entonces como los senadores votan por elegir al procurador, el procurador después le nombra procuradores regionales a los senadores que se dedican a chantajear y a estornacionar a sus oponentes políticos de su región y no producen realmente resultados. ¿Hay gente valiosa en la Procuraduría y honesta? Sí la hay. Y esa gente hay que reconocerla, que ha hecho una carrera de meritoria de muchos años para ascender, pero las funciones disciplinarias de la Procuraduría se pueden reasignar en la sala disciplinaria del Consejo de Estado, las funciones de defensa de los derechos humanos a la defensoría del pueblo, el acompañamiento a los procesos penales y prejudiciales también a la defensoría del pueblo. Hay entidades hoy en el Estado colombiano que perfectamente pueden desempeñar esas funciones sin el costo astronómico de sostener una entidad que ha perdido el rumbo, que pide cada vez más plata, más poder, más burocracia y que está capturada por el clientelismo. También envió un mensaje al cumplirse un aniversario más de la Policía Nacional. Planteamos que la Policía Nacional recupere su vocación constitucional, institucional, civil, que es ser un cuerpo civil, que es tener una vocación de trabajar en la seguridad pública, en la seguridad ciudadana, que debe transformarse en sus procesos de incorporación, de formación, de mejorar las condiciones de salario y de seguridad social de la base de la policía, que es el nivel ejecutivo. Estamos hablando de los patrulleros, de los subintendentes, de los intendentes, de los intendentes jefes, de los subcomisarios y de los comisarios, que son la base de la policía. Esa base de la policía hay que congestionarle los ascensos, hay que fortalecerla, hay que formarla cada vez mejor en su trabajo de seguridad ciudadana y que recupere la confianza perdida de la ciudadanía. Que la policía haga intervenciones de política social y no solamente represivas, de capturar y de judicializar, que esa es una parte muy importante de su responsabilidad, pero no lo es todo. La otra gran parte de la responsabilidad es hacer intervenciones, como nos proponemos hacerla, donde la policía salga acompañada de trabajadores sociales, de psicólogos, de psiquiatras, de gestores en emprendimiento, de gestores en recreación y deporte y de gestores culturales, para recuperar la confianza y darle oportunidades a jóvenes que hoy no tienen oportunidad de trabajar ni educarse y cuya única opción de vida es ser reclutados por una estructura criminal o delincuencial en las ciudades. No le estamos ofreciendo nada más a nuestros jóvenes, tenemos que ofrecerle oportunidades a nuestros jóvenes y la policía puede ser protagonista de ese nuevo enfoque de salud pública, de la política de seguridad, de la política social.